En esta misma pista municipal se brinda atletismo con chicos discapacitados. Entrenan solos, pero siempre están con un adulto irresponsable que los espera a finalizar la clase. Se empieza en toda la primera parte del año, actividades lúdicas, mucho juego, el jugar al atletismo con los chicos menores, juveniles y con los adultos ya se arranca a preparar lo que tienen que competir durante la segunda parte del año. Las disciplinas son básicamente para los más chiquitos de iniciación. Se estimulan todas las capacidades físicas, se hacen distintas actividades recreativas más que nada y bueno, hasta que van evolucionando y van pasando al grupo de grandes. Cuando llegan al grupo de grandes, hacemos un vasaje de las disciplinas más importantes, saltos, lanzamientos, carreras y vamos buscando con el atleta qué disciplina le queda más para su capacidad o cuál le gusta más realizar, según las posibilidades que tenga cada uno. Es muy abierto, está abierto a todas las edades. Atletismo con chicos discapacitados es lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Y los jueves vienen a jugar los chicos más chiquitos que tienen entre 8 y 11 años a las 18 horas. Si alguna familia quiere empezar o quiere traer a algún chico, se acerca a la pista municipal, solicita una ficha de inscripción y luego la completa y ya puede comenzar con las clases.